¡Viví la pesca del surubí por la TV en vivo como nunca la viste! El viernes 9, desde las 22 horas, sumate a la Super Noche de Peñas. El sábado 10, desde las 19 horas, con lo mejor del día y todos los preparativos para el concurso. Y el domingo 11, desde las 8 y 30 horas, viví la emoción y la adrenalina de la largada. Y por la noche, desde las 22 horas, todo el show y la premiación en la cena oficial. Sumate a la pesca del surubí a través de Litoral TV, Playcom y hacia todo el mundo por T5 Satellital.